Yeah, de un guay, iniciando con los míos Traicioneros, se creen que son dueños del mundo entero Andan criticando que porque soy el primero Traicioneros, dicen que tienen mucho dinero Si yo fui que les enseñó como usar el lapicero Traicioneros, se creen que son dueños del mundo entero Andan criticando que porque soy el primero Traicioneros, dicen que tienen mucho dinero Si yo fui que les enseñó como usar el lapicero Oye maldito, acaso se te olvidó que yo era tu amigo Juntos crecimos en aquella linda aldea Que sobresalía de todo lo que hacía Porque tenía buena gente como estera Pero Leon White, yo soy el primero en crear mejores temas No importa de qué género fuese Siempre llega en los primeros en el top mundial El más preciado en el sitio web Es al mejor artista querer robar mi pizza Y tú que me escuchas te daré un consejo sabio No quiero que te domines por falsas mentiras o pinches traiciones Solo tienes que tener la desconfianza Para que en un pinche vaso se pueden meter contigo Yo me cago de la grisa por oír a tanta gente Que dice palabras que no tienen ningún sentido Bueno, solo sé que la fama y el dinero no me puede hacer feliz Si yo no respeto a la gente de mi barrio El camino del león, siempre así de corazón Día a día luchando por obtener un galardón Y él siempre está conmigo Por eso todo lo que hago siempre me sale excelente Y así le gusta a mi gente Traicioneros, se creen que son dueños del mundo entero Andan criticando que porque soy el primero Traicioneros, dicen que tienen mucho dinero Si yo fui que les enseñó como usar el lapicero La traición también se paga con traición Como dice Batumi en su música de maldición Ey, ey, a la mierda de la madre que a mi se compara Ni no se separa, mi bro Y jugar a pinche camarada, sus costos ocupados Pero con mi pinche llegada Unos dementes que siguen el camino de la vida loca Pero no tienen conocimiento a donde van Pero yo seguí camino del mejor apero Y te diré como lo dice ese artista pinche Torcer One Poniendo estilo macizo, dejándole creer que no se comparan Sumando canciones de calle para mi manada pa' que lo cantaran No me cansaré de escribir otra canción que me sale del corazón Y hasta te toco el corazón L-I-O-N-Y JT Music Iniciando con lo mío Mira quien soy L-I-O-N-Y L-I-O-N-Y ino